Slenderman, Slenderman Dressed in darkest suit and tie Hola a todos, hoy estamos con Slenderman Hound 1.1 Es el que jugó a Rubius pero lo jugó en Gamer y yo lo voy a jugar en Paranormal Espero que os guste Se ve la linterna de otra forma pero no se ven los pies Y como veis es el mismo mapa No, 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 no No, 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 no voy a seguir el camino y 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